Notas de la guitarra con bemoles Al aire, mi, la, re, sol, si, mi El primer traste, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, do y fa E es mi, B es si, A es la Aquí lo tenéis todos Podéis parar el vídeo y fijaros, ahora con sostenidos Vamos a ponerlo con sostenidos ¿Eh? Ahora ha cambiado Si bemol, que era con bemol, es la sostenido Que es la misma nota, o sea, el mismo sonido Mi bemol es re sostenido Sol bemol es, sol bemol es, sol sostenido es la bemol Y así sucesivamente Y aquí lo tenemos todo con sostenidos Bemoles Y sostenidos Y aquí lo tenemos todo con sostenidos